Hoy os traigo uno de mis imprescindibles en Blender. Y es que no te imaginas lo fácil que es conseguir un resultado como el que aparece en pantalla. Así que en este vídeo vamos a ver cómo crear movimientos de cámaras realistas de una forma súper sencilla, gratuita y con unos resultados totalmente profesionales. Como os he dicho, este truco se ha convertido en uno de mis imprescindibles en Blender, ya que eleva tus creaciones al siguiente nivel. Así que déjame compartirlo contigo. Lo primero que vamos a hacer es descargar el addon e instalarlo. Yo estoy utilizando la versión de Blender 4.3 y si descargamos el addon directamente de la página oficial de Blender, solo tendremos que arrastrarlo a nuestro programa y ya lo tendremos listo. Pero si esto no te funciona o quieres instalarlo de la forma tradicional, solo tienes que darle a Download y luego seguir los pasos de siempre. Ahora voy a abrir en Blender la escena que he preparado para este tutorial y lo primero que tenemos que hacer es configurar la cámara. Pero antes os voy a poner en la pantalla otro componente para que podáis ver las teclas que voy pulsando por si os perdéis algún paso. Y ahora sí, vamos a empezar a posicionar nuestra cámara. Hay muchas formas diferentes de hacerlo, pero en mi caso lo que mejor me funciona es pulsar el número 1 del teclado numérico, que de esta forma tendremos la vista frontal de nuestro proyecto y con Shift A añadimos nuestra cámara. Y esto lo suelo hacer así porque me gusta que la cámara quede totalmente recta. Ahora que ya la tenemos, lo que vamos a hacer es acercarnos con la rueda del ratón lo máximo posible a la vista de la cámara y presionamos 0 del teclado numérico para entrar dentro de la vista de cámara. Ahora vamos a moverla a nuestro punto de partida. Y en este caso, para que coja un poco más de ángulo, la voy a poner a 35. Vale, entonces ahora sí que posicionamos la cámara como más nos guste. Y cuando lo tengamos, deseleccionamos y salimos del modo de vista de cámara volviendo a pulsar el 0. Y vamos a empezar a animar nuestra cámara. Aquí podéis cambiar la duración del vídeo, en mi caso voy a poner 300. Y con la cámara seleccionada vamos a pulsar este botón que sirve para que cuando lo tengamos activado, cualquier cambio que le hagamos a la cámara se podrá guardar como keyframe. Entonces pulsamos la I y vemos que ya se ha creado nuestro primer keyframe. Ahora nos vamos al final de la animación. Pulsamos el número 7 del teclado numérico, que esto nos va a permitir ver una vista aérea, desde arriba vamos. Y antes de continuar voy a sacar otra ventana en la que me voy a poner en la vista de cámara, como os he dicho antes, presionando el número 0, porque así podré ir viendo cómo va quedando mientras modifico la cámara. Otra cosa que suelo hacer también es ir a propiedades de cámara y subir esto al máximo para que solo se vea la parte que se va a ver en el vídeo. Entonces ahora sí que lo tenemos todo preparado para animar la cámara. Y para moverla pulsamos la G y la Y porque queremos que se mueva en el eje Y y simplemente la movemos hacia adelante hasta donde queramos. Como veis ahora se ha generado otro keyframe en el número 300. Y si nos movemos por el timeline vemos cómo ya está nuestra animación hecha. Y esto sería una forma muy básica y sencilla de animar nuestra cámara que vaya hacia adelante, pero como veis le falta realismo. Al final es un movimiento completamente perfecto y eso hace que no se vea un movimiento humano o realista, como si fuera una cámara en mano, que al final es lo que queremos conseguir. Y aquí es donde entra en juego el addon que nos hemos descargado. ¿Cómo utilizarlo? Pues esto es lo más sencillo de todo. No os preocupéis que lo más complicado ya lo hemos pasado. Lo único que tenemos que hacer es ir de nuevo a las propiedades de la cámara y buscar la pestaña que se llama Camera Shakeify. Pulsamos al más y como veis ya se ha añadido una animación. Primero decir que tenéis todos estos efectos. Os animo a que vayáis probando. Aquí os enseñaré algunos porque para cada cosa va mejor uno u otro. Y luego también tenéis otros parámetros que podéis modificar. Si queréis más intensidad, si queréis menos, etc. Pero como podéis ver, el cambio es abismal. Con tan solo un clic ha cambiado totalmente nuestra escena y sobre todo el movimiento de cámara. Ahora es como si llevásemos una cámara en mano con un efecto muchísimo más realista. Listo. Y os animo pues a ir probando los distintos efectos. A ver cuál os conviene más según la escena. Hay algunos que es como si grabaras desde la ventana de un coche. Otros que son como si llevaras la cámara mientras vas corriendo. Así que solo es cuestión de encontrar el que mejor te vaya a ti y a tu proyecto. Y ahora que ya estoy contenta con mi movimiento de cámara. Ahora lo que voy a hacer es acabar de retocar algunas cosas para el render. Voy a añadir un poco de luces porque me apetece que sea una ciudad de noche aprovechando que tiene todo este estilo con neones. Voy a añadir un poco de luces. Voy a añadir un poco de luces. Y una vez estoy contenta lo exporto en formato vídeo. Y a continuación os voy a dejar el resultado final aunque ya lo habéis visto al principio. Y espero que os haya gustado el resultado tanto como a mí, que os sea muy útil y que podáis utilizarlo para elevar vuestros proyectos de 3D. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo podéis apoyarme suscribiéndoos, dándole like o comentando que os gustaría ver. Si queréis saber un poco más sobre mí podéis seguirme en las distintas redes sociales. Y nos vemos muy pronto con más novedades.